Dentro de nuestro país, la verdad es que ha sido una semana muy movida, lo decía yo a primera hora de la mañana. Movida en todos los aspectos, en el deportivo, en el social, en el meteorológico y bueno, si miramos a la política, en fin. Estamos como estamos, hoy acaba la campaña electoral. Antonio Martín Bobón, vaya semanita, ¿qué dirían? Pues sí, por ejemplo, la política se ha convertido prácticamente en una página de sucesos, más que de política. Pero es verdad que el deporte también, con el protagonismo de Vinicius durante estos primeros días de esta semana que se acaba ahora, ha sido terrible. No solamente es que haya sido tremendo en España la polémica que se ha organizado, es que ha traspasado todas las fronteras y se ha convertido en una cuestión global, una cuestión mundial. El presidente Lula, en la cumbre del G7, salió a hacer unas declaraciones a favor de Vinicius y se ha pagado después el cruceiro de Sao Paulo en Brasil. Y una ministra... Más va el día que la pagase por lo que tiene en su casa. Hombre, llama la atención que un país que ha tenido a Bolsonaro como presidente estos últimos años, pues acuse a otros países de racismo. Vamos a ver, estamos hablando de Brasil. Brasil tiene la población negra más numerosa después de África, es el país del mundo. Hay 200 millones de habitantes, de los cuales más del 60% son negros. Siguen estando discriminados, siguen siendo los que menos dinero ganan. El propio gobierno de Lula da Silva, de 37 ministros, que solo tiene 4, de raza negra. Que este señor venga a darnos lecciones, acusando a todo un país de racista, a mí me parece un escándalo. Racistas hay en todas partes y hay personas intolerantes, energúmenas, maleducadas, faltonas, de todas las razas. Y, por supuesto, racistas contra la raza negra. Pero que este señor, presidente del último país de América en abolir la esclavitud, nos venga dando lecciones e insultándonos como país, a mí me parece que eso se hubiera merecido una respuesta de nuestro gobierno. Sin duda. Contundente, además. Sin embargo, nuestro gobierno, por boca de Irene Montero, lo único que dijo es que sí, que en España existe un racismo estructural. Nada, pues si hemos bajado los pantalones, luego nos pasa lo que nos pasa. A mí me parece que en el fútbol existe un problema que hay que erradicar. Pero no es un problema de racismo, es un problema de violencia verbal. De energúmenos. Que se hagan energúmenos que insultan, unos te llaman de una manera y a una persona que es negra la llaman mono o negro porque creen que le hacen más daño de esta manera. Mira, yo voy a veces a ver partidos de niños y encuentras a padres chillándole a los árbitros o chillándole a los niños del equipo contrario. Es decir, el fútbol tiene que cortar esos insultos. Pues sí, pero no pasa en otros deportes. No sé por qué tiene que pasar. Porque se junta el mayor número de borregos por metro cuadrado. Pero España, desde luego, no es un país racista. Que va a ser un país racista, por el amor de Dios. Ni un país intolerante. Y no lo ha sido. Y que vengan a acusarnos desde allí. Pues eso otra vez, otra leyenda negra para que todos los países latinoamericanos se metan con España y con el racismo histórico de España, etcétera, etcétera. Es decir, y claro, como tú dices, que sea Lula y un país como Brasil. Pero vamos a ver. Que venga a darnos la cien... Hay que tener muy poca vergüenza. Pero muy poca vergüenza. Cuando además ellos tienen un fútbol, que nosotros aquí es raro, rara vez hay violencia en el fútbol. Y bueno, ellos tienen un fútbol donde prácticamente todas las semanas hay invasiones del campo, agresiones, se tienen que suspender partidos, enfrentamientos entre aficiones, etcétera, etcétera. Bueno, España, España, millones de personas practican el fútbol y todos los deportes y no hay nunca problemas de ningún tipo. Dentro de nuestro país, la verdad es que es una semana muy movida, lo decía yo a primera hora de la mañana. Movida en todos los aspectos, en el deportivo, en el social, en el meteorológico y bueno, si miramos a la política, en fin. Estamos como estamos, hoy acaba la campaña electoral. Antonio Martín Bobón, vaya semanita, ¿qué dirían otros? Pues sí, porque por ejemplo la política se ha convertido prácticamente en una página de sucesos más que de política. Pero es verdad que el deporte también, con el protagonismo de Vinicius durante estos primeros días de esta semana que se acaba ahora, ha sido terrible. No solamente es que haya sido tremendo en España la polémica que se ha organizado, es que ha traspasado todas las fronteras y se ha convertido en una cuestión global, en una cuestión mundial. Hasta el presidente Lula, en la cumbre del G7, salió a hacer unas declaraciones a favor de Vinicius y se ha pagado después el cruceiro de Sao Paulo en Brasil. Más va el día que la pagase por lo que tiene en su casa. Hombre, llama la atención que un país que ha tenido a Bolsonaro como presidente estos últimos años, pues acuse a otros países de racismo. Vamos a ver, estamos hablando de Brasil. Brasil tiene la población negra más numerosa después de África, es el país del mundo. Hay 200 millones de habitantes, de los cuales más del 60% son negros. Siguen estando discriminados, siguen siendo los que menos dinero ganan. El propio gobierno de Lula da Silva, de 37 ministros, que solo tiene 4, de raza negra. Que este señor venga a darnos lecciones, acusando a todo un país de racista, a mí me parece un escándalo. Los racistas hay en todas partes y hay personas intolerantes, energúmenas, maleducadas, faltonas, de todas las razas y, por supuesto, racistas contra la raza negra. Pero que este señor, presidente del último país de América en abolir la esclavitud, nos venga dando lecciones e insultándonos como país, a mí me parece que eso se hubiera merecido una respuesta de nuestro gobierno. Sin duda. Contundente, vía diplomática, oye, que no pasa nada. Se protesta y por lo menos no dejamos esa sensación de que reconocemos que somos un país racista, cosa que no somos. Es que ya malo no. Aquí en este país nunca ha habido discriminación por color, nunca se ha prohibido, como en otros países, acceder a determinados lugares. Oye, ahí tenemos Sudáfrica con una parque, eso sí, era un país racista, o Estados Unidos, cuando obligaban a las personas de una determinada raza, en este caso a la negra, a ir en otro medio de transporte o entrar en sitio. Eso es un país racista. Que haya personas racistas, pero si hay países, hay personas racistas en todas las partes y de todas las razas. Cuidado, ¿eh? Claro, en todas las razas. En fin. Bueno, dicho lo cual, decía yo, se me era muy... Por cierto, ¿qué tiene que ver Florentino con todo esto? ¿Por qué ahora de repente hay una campaña contra Florentino? Y de verdad, que te lo pregunto, no tengo ni idea. No lo entiendo, porque es que la obsesión que tiene Podemos con personalizar las campañas electorales es algo que... ¿Y qué tiene que ver Florentino para que aparezca en una lona colgada de un sitio? Fíjate cuando primero la personalizaron yendo en contra del dueño de Mercadona, de Roch, y montaron ese escándalo con el dueño de Mercadona. Después, ahora con Florentino Pérez, por todo aquello de que pasó cuando celebraban la victoria del Real Madrid de baloncesto y fueron al ayuntamiento los jugadores, pasó a Florentino Pérez por detrás del alcalde de Madrid y le dio la cabeza en un signo cariñoso. Bueno, pues ahora la personalizan como si fuese una colleja que le da al alcalde y lo ponen a Florentino como el malo de la película que le da collejas al alcalde de Madrid. Pero fíjate lo que han hecho también con la propia imagen del hermano de Isabel Díaz Ayuso, colocándola en carteles, colocándolo una ministra como Yone Belarra, llevándolo al Congreso de los Diputados, una fotografía... Perdón, un pedazo de lona que han despegado en una edificio. De una persona particular y que no se la puede meter. A mí me parece que eso es fruto más de la desesperación que tiene Podemos y de una forma de entender la política, que es una forma, al final no podemos negarlo, violenta. Es decir, cuando Begoña Villacís decía el escrache que ella había sufrido en la feria de San Isidro... Ahí fuimos testigos en este programa, ¿qué estábamos haciendo allí? Aquel día precisamente estábamos haciendo el programa en la pradera de San Isidro. Sí, yo estuve ahí también, yo estuve precisamente con Begoña Villacís y con Albert Rivera en la pradera de San Isidro en aquel día. Caramba, con Begoña Villacís embarazada. Fíjate, el escrache que le montaron también a Cristina Cifuentes, como lo que le hicieron. Bueno, como se ponían cuando Cristina Cifuentes tuvo el accidente de moto a gritar que se muriese en la puerta del hospital. Es decir, a mí me parece que cierta izquierda no ha comprendido que eso es violencia y no jarabe democrático, como ellos dicen. Y después además tiene un doble rasero enorme porque después una señora sale y le dice que su marido lleva 14 años trabajando, desde los 14 años trabajando y no se ha podido comprar nunca una casa y ella le montó un escándalo tremendo porque dice que la están persiguiendo y que la están acosando. No, mire usted, no la están persiguiendo ni acosando, los que acosan y persiguen son ustedes y tiene una fórmula de hacer campaña electoral que desde luego en un sistema democrático no debería permitirse. Bueno, acabamos una campaña electoral muy movida y además que de pronto nos ha regalado, por decirlo de alguna manera, porque es un regalo malísimo y muy envenenado con las noticias, que tiene que ver con la compra de votos, es que me parece que esto es un escándalo mayúsculo, inconcebible en cualquier democracia, sea, forme parte de cualquier partido político y de pronto nos hemos encontrado que en dos o tres días no es que haya alguien que haya filtrado las noticias, sino que es la propia Guardia de Judicial la que está llevando a cabo investigaciones, detenciones y demás que tienen que ver con la compra y la venta de votos fraudulentos. Me parece tremendo. Mira, la campaña electoral del Partido Socialista había montado, vamos, el Partido Socialista, fundamentalmente la Moncloa, que es quien ha montado la campaña electoral, para que fuese un reguero de mítines de Sánchez dando anuncios y evidentemente que se hablara de los anuncios de Sánchez y marcar la prenda. Claro. Y le ha estallado por completo la campaña electoral en la cara del presidente. Primero con el tema de Bindu y los terroristas condenados en sus listas, algunos incluso manchados sus manos de sangre, después de eso, con el tema de la compra de votos en Melilla, del aliado precisamente del Partido Socialista allí. Es que estamos hablando de Coalición por Melilla, es un partido pro-marroquí que, bueno, estaba comprando votos que le hubieran hecho ganar con mayoría absoluta prácticamente en la ciudad de Melilla. que, además, nuestros servicios de inteligencia han detectado que el secretario general de ese partido, que está inhabilitado ya por haber hecho esto de la compra de votos en elecciones anteriores, se había entrevistado con autoridades marroquíes y no se descarta que el dinero pudiera venir incluso del propio Marrocos, por el interés que tiene Marrocos en que un territorio que ellos reclaman, pues poner allí a un partido de su cuerda, y evidentemente podríamos tener un problema mucho peor que el de Cataluña, si en Marrocos hubiera un partido independentista que empezará a decir que se quieren separar de España para irse con Marrocos, por tanto, es ya un problema de seguridad nacional enorme. Pero después es que la compra de votos es un problema democrático también fundamental, porque si no hay confianza en el sistema electoral, se pierden al final los principios de la democracia, y por tanto hay que garantizar que nuestro sistema electoral es un sistema electoral completamente limpio. Claro, cuando te encuentras, ¿qué ha pasado en Melilla? Pero después, ¿qué ha pasado en Mojácar? ¿Qué ha pasado en otros pueblos de Andalucía? ¿Qué ha pasado en pueblos de Murcia? Y que es, como tú dices, no es que así hayan sido denuncias de otros partidos políticos, no, 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 que es la Guardia Civil quien está desmontando todas estas cuestiones del voto por correo, pues realmente empiezas a pensar, oye, a lo mejor habría que suspender el voto por correo, porque tal y como están estas elecciones, de nuevo no hay confianza de lo que ha pasado. Y después te das cuenta que muchas veces pasan estas cosas por desidia de los políticos. Vamos a ver, cuando pasó la compra del voto por correo en Melilla, que condenaron al líder de coalición por Melilla y al secretario general del Partido Socialista por esa compra de correos, el propio Tribunal Supremo, porque llegó el asunto hasta el Tribunal Supremo, advirtió de la laguna que había con el voto por correo, porque en el voto por correo exigen que se entregue el carrer de identidad para que te den los votos, pero después cualquier persona puede depositar el voto, no es personal. Y por consiguiente, cualquier partido que comprara votos, etc., podía hacer que esa persona pidiera el voto, quedárselo y después cambiar el voto y no ser el voto ni siquiera del que quería la persona. Pero en España no se ha corregido eso en el sistema electoral y creo que se debe de corregir porque es una grieta importante en la seguridad del voto. Y pone sobre la mesa una desconfianza que ya viene saliendo de que si Indra la controla el gobierno y que el recuento de votos puede estar falseado, etc., le da alas a todas esas teorías conspirativas cuando nuestro sistema electoral es muy seguro porque el recuento se hace público y están allí todos los interventores apoderados de todos los partidos más todos los miembros de la mesa. Después todo ese recuento se lleva a los juzgados que ejercen como juntas electorales y guardan todo ese recuento. Por tanto, Indra lo único que da es un avance de esos resultados. Pero después el recuento lo han hecho todas las mesas. Y si no coincidiera, evidentemente, las juntas electorales tienen todas las actas y dirían que no coincide. Por tanto, es un sistema seguro. Pero es verdad que en el tema del voto por correo, pues hombre, que menos que en un país que te piden el carnet de identidad absolutamente para todo, que se pida a la persona que va a votar, que va a emitir un voto cuando llegue a correo, que le piden el carnet de identidad para certificar que es el que vota. ¿Y ahora qué ocurre en esos lugares donde se ha detectado ese fraude, donde se ha detectado la compra y venta de votos por correo? Las juntas electorales dirán... Porque ahora, ¿cómo sabemos cuántos de esos votos son reales y cuántos son votos comprados o vendidos? En Melilla había unos 12.000 votos por correo que se habían solicitado. Es una barbaridad. Y se han votado seis, mil y pico personas. Bueno. Bueno, ahora vamos a ver lo que pasa, porque evidentemente igual nos encontramos con que en los resultados electorales Coalición por Melilla, que era uno de los partidos que ganaba allí con muchos votos, pues resulta que no tiene votos. Porque es verdad que el Partido Popular llevaba años advirtiendo de estas cuestiones, de estas trampas que estaba haciendo Coalición por Melilla y que al Partido Socialista le venía bien mirar para otro lado para quitarle el gobierno al Partido Popular allí. La prueba está que en estos momentos están gobernando allí la Coalición por Melilla, el Partido Socialista y un diputado de Ciudadanos que fue expulsado de Ciudadanos por pactar con esta gente, que es el presidente de la ciudad. Ya. Mira, en este momento acaba de entrarme en el teléfono y en el mensaje este fraudulento que manda constantemente. Digo, hola papá, tengo el teléfono roto en este momento. O sea, alguien me llama a papá y me dice que es mi hijo y que tengo el teléfono roto y que le llame y que le envíe un WhatsApp a un número que hay que tener mucho cuidado porque en cuanto llamas te hackean el teléfono. Lo digo porque estamos recibiendo mensajes de estos constantemente y yo creo que como servicio público que somos está bien recordarle a la gente que aunque tenga hijos, que aunque tenga los hijos fuera, como reciban un mensaje diciendo, hola papá, hola mamá, soy yo, tengo el teléfono roto y te llamo desde, mándame un WhatsApp a este teléfono, cuidado porque es un mensaje falso y te pueden hackear el teléfono. Sí, sí, es una cosa terrible porque los WhatsApp, y no son los WhatsApp, los correos electrónicos, yo raro es el día que no recibo correos electrónicos de que me ha tocado una herencia, que nevante o que tengo un familiar que no sabía pero que me deja un coche en algún lado y cosas de estas, no sé, es verdad que la policía tecnológica cada vez va a tener más trabajo y es terrible y esta gente además se esfuerza cada vez más en intimar mejor a las personas. Bueno, mañana estaremos en jornada de reflexión, esta cosa absurda que sigue existiendo en este país donde el día anterior a la selección es uno como que no puede hablar de nada, venimos de una semana absurda también en la que no se pueden publicar encuestas, aunque luego, bueno, pues empiezan a aparecer las berenjenas, los tomates y las lechugas y todos vamos sabiendo lo que va ocurriendo, que esto es totalmente anacrónico, parece mentira que hoy en día todavía estemos así cuando en otros países o ellos se publican encuestas hasta el último momento y la gente hace campaña también hasta el último momento. Sí, es que es lógico, en una democracia lo que se quieren son votos informados, por tanto los ciudadanos tienen que tener información. Bueno, ¿cómo dejamos las encuestas? Quiero decir, es verdad que durante toda la semana han ocurrido tantas cosas porque seguramente las encuestas que se publicaron, creo que fue el lunes, el último día o el fin de semana, ya no tiene mucha validez, pero más o menos hacia dónde iban las tendencias. Ten en cuenta que los sucesos que han ocurrido, sobre todo estos dos últimos días, con el tema del compra de voto por parte del Partido Socialista en estos lugares y algún otro suceso grave que ha ocurrido, como por ejemplo el tema de que el número 2 de la candidatura de Tenerife haya sido detenido por agredir o el secuestro en un pueblo sevillano del número 3 del Partido Socialista de Andalucía. Hoy mismo se ha sabido que el número 20 de la candidatura de Valencia del Partido Socialista ha sido detenido por pertenecer a los latinquín y lo había ocultado el Partido Socialista hasta que ha salido la noticia hoy. Evidentemente, a mí me parece que los sondeos lo van a tener que hacer hasta el momento de la urna porque lógicamente estas malas noticias no son buenas para nadie. Un otro suceso grave que ha ocurrido, como por ejemplo el tema de que el número 2 de la candidatura de Tenerife haya sido detenido por agredir o el secuestro en un pueblo sevillano del número 3 del Partido Socialista de Andalucía. Hoy mismo se ha sabido que el número 20 de la candidatura de Valencia del Partido Socialista ha sido detenido por pertenecer a los latinquín y lo había ocultado el Partido Socialista hasta que ha salido la noticia hoy. Evidentemente, a mí me parece que los sondeos lo van a tener que hacer hasta el momento de la urna porque lógicamente estas malas noticias no son buenas para nadie, menos para el partido que las está protagonizando. Pero bueno, yo creo que si había algo claro en las encuestas es que en Madrid las cuestiones estaban muy claras. Tanto para Ayuso como para Almeida se iban a ganar. Había mayores dudas después en lo que es Castilla-La Mancha y Valencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista y los coaligados que pueden después lógicamente ser decisivos. Y después había otras zonas como por ejemplo La Rioja o Aragón donde el Partido Popular era ganador. Después hay algunos temas curiosos. Y es el crecimiento que está teniendo Bildu en Navarra y en el País Vasco. A Bildu le ha hecho la campaña Pedro Sánchez de una manera que ya veremos las consecuencias que tiene porque se puede encontrar Bildu gobernando todas las capitales del País Vasco y Navarra. Y el PNV ha asistido ahí como convidado de piedra. Le está bien empleado por lo que ha hecho, pero evidentemente las consecuencias para el país son tremendas. Y después tenemos otro territorio, otros dos territorios muy curiosos. Uno es Barcelona, donde Ada Colau parece ser que pierde con el Partido Socialista. Y otro es Andalucía, donde Juanma Moreno arrasa. Y las ocho capitales de provincia pueden ser del Partido Popular. Cosa que no ocurría desde 1995, justo antes de que José María Aznar ganara después con mayoría absoluta. Bueno, pues veremos si esas encuestas que se nos van quedando viejas minuto a minuto, porque sí, seguimos sorprendiéndonos con noticias que tienen que ver precisamente con este proceso electoral o con la gente que se presenta en las listas para las próximas elecciones del domingo, ¿aciertan o no aciertan? Tendremos tiempo de analizarlo, por supuesto, el lunes, pero también el próximo viernes, Antonio. Veremos qué es lo que va pasando. El próximo viernes ya veremos, porque aquí ganar no es tener más votos, ganar es gobernar. Exactamente. El próximo viernes ya podremos ir viendo qué fuerzas pueden pactar en un sitio y en otro y qué gobiernos se pueden configurar. Pues aquí te esperamos. Gracias. Hasta luego. Gracias.